Bueno chicos, nos vamos a El Salto de la Novia, que está en Navajas, el pueblo preferido del Brian. Que eso hay una especie de cascadita de agua pequeñita, pero muy molina. Bueno, bajada a las fuentes, por aquí es... La historia del Salto de la Novia es muy bonita, porque mira, resulta que Optimus Prime estaba luchando contra Darth Vader y luego resulta que Batman... ¡Pero un momento, que me quedo atrás! ¡Que me quedo atrás! ¡Espera un momento! ¡No! ¡Esperadme! ¡Que me quedo atrás! ¡Que me quedo atrás! ¡No! ¡Esperadme! ¿Qué tal? ¿Las típicas influencers de TikTok? ¿Aquí hacen...? ¡Ah, no! ¡Es un tío! Las vacas, cuando yo era joven estaban más gordas. Así es que ya no sé cómo como antes. ¡Hombre! Mira, aquí tenemos agua estancada. Voy a beber un poco, porque puede salir mal. ¡Hepatitis! ¡Panteras! En plena ciudad. ¡Loquísimos! ¡Hola! ¡Hola, pantera! Aquí vemos unos caballos. La verdad es que no se me ocurre ahora grabar ningún chiste ni un sketch con los caballos, pero bueno, son bonitos, ¿no? Ahí hay otro. Venga. Pues seguimos con el vídeo. Mira, aquí estamos en la fuente de los trece caños, que tiene, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, nueve... ¡Catorce caños he contado! ¡Ah, no, trece! Bueno, aquí tenéis unas escaleras con barandillas con barandilla y aquí una pared que tiene un poco de musgo. Creo que no sirvo para guía turístico. Aquí vemos cómo el río va de arriba a abajo. Yo tengo una teoría que es por la gravedad. Pero bueno, ahora me falta saber de dónde viene todo este agua. ¡Hola otra vez! ¿Qué? Creo que he descubierto el secreto. Mirad ahí arriba. La montaña... ¡Hace pipi! ¡Pero chorrazo! ¡Y mirad cómo cae todo este agua! Me da en la cara. Es como si la montaña me estuviera meando en... Vale, corta, corta. Y ahora aquí tenemos la fuente de los cinco caños que tiene un, dos, tres, cuatro. ¡Ah, no, cinco, cinco caños! Y aquí está, hemos llegado al salto de la novia. Que la verdad es que hemos venido justo en un día en el que no... No había mucha fuerza de salto, la verdad. No cae mucha agua. ¡Bueno! Hemos encontrado aquí otro trozo de agua estancada. A ver... ¡Gonorrea! Ahí doy al pájaro. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde? Ahí, en el agua. Se acaba de cagar. No sé si se verá. Se acaba de pegar un pulso. Se acaba de qué? Sí, sí, sí. Un pulso de pájareto. ¡Pájaro! Ahí. Y aquí estamos en lo que se llama la plaza del árbol. Que tengo una teoría, que es que hay un árbol en el medio. Es solo una teoría, pero bueno, el caso es que es muy bonito. ¡Qué camarita, ¿no, tía? Bueno, menuda vida. Cervecita, cacahuetes, amigos. Una GoPro 8. Bueno, resulta que hay una ardilla corriendo por encima de los cipreses. ¡Una ardilla! Joder, creía que eran seres mitológicos. Como los patos. Pero no, resulta que es real. ¡Es real! Como los unicornios. Es de verdad. ¡Ahí va! Aquí rodaron psicosis. Creo. Mira, estaba buscando un sitio tranquilo para ir a hacer un pipí. ¡Y me he encontrado un gatito! ¡Bueno, un gatito! Que, por cierto, no le molesto. Él está ahí topancho. A ver, ahora este poquito de agua estancada. A ver. ¡Uy! Sabe a... Sabe a darle like y suscríbete. Pero bueno, chicos. Ahora aquí os voy a poner una pequeña toma falsa. Porque a pesar de que ya habéis visto que soy un pro a la hora de hacer vídeos. Pues no siempre sale todo a la primera. Aquí, Flattery corriendo por encima de la cámara. Pues le dio un golpe a la cámara y ya está. Y esta es la parte que habéis visto antes. Que salía Flattery corriendo solo. Que, como habréis descubierto, pues obviamente no estaba corriendo solo. Bueno, chicos. Si os ha gustado, dadle un like. Suscribiros para ver los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh, yeah! ¡Sí!